Buenas tardes profe, mi nombre es Ana Torrico, soy del curso de tercero en tributaria y voy a cantar Niña Cama. Niña, al recordar, hoy tus ojos tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí, un canto reclama tu voz y yo la flor de tu piel, y esta noche tibial es lejos te siento venir. Palabras de amor, que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán, a posarse mi arena sin sal, ser en alta frente a tu balcón, soy buen niño que dice tu adiós, soy una de libre que busca la felicidad. Cama, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis besos siempre te quieren usar. Niña, te llevo todos mis sueños, te voy hasta noche lejos, donde te puedo olvidar. Palabras de amor, que hoy se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán, a posarse mi arena sin sal, ser en alta frente a tu balcón, Cama, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis besos siempre te quieren usar. Niña, niña, te llevo todos mis sueños, me voy hasta noche lejos, donde te puedo olvidar. Niña, niña, te llevo todos mis sueños, me voy hasta noche lejos, donde te puedo olvidar. Donde te puedo olvidar, donde te puedo olvidar.